¡Hola! Somos Estela, Claudia, Joaquín, Joel y Ariadna. Y te vamos a hacer una entrevista. ¿Estás listos? ¡Listo! ¡Buenos días! ¿Dónde estudiaste? Estudié en diferentes centros educativos. Hubo una época que estudié en el Castro Fariñas, aquí muy cerca, en Los Naranjeros. Otra época en el Colegio Zamoga del Sausal, porque mis padres fueron maestros allí también. Mi padre y mi madre son maestros de la educación pública. Entonces tuve que ir dando saltos por los centros educativos por los que ellos iban. Después ya me fui a estudiar a San Benito, al instituto. ¿Cuándo eras niño, qué querías ser de mayor? Pues cuando yo estaba en octavo de GB, que creo que ahora viene a ser tercero o cuarto de la ESO, no sé, por ahí, me preguntaron que quería ser de mayor y dije que abogado. Y es lo que soy en la actualidad. ¿Qué titulaciones tienes? Licenciado en Derecho, por la Universidad de La Laguna. Pero bueno, después hay otras cosas que he hecho en mi vida. También soy técnico superior, tengo el grado superior en dirección de cocina y pastelería. ¿Cuándo eras pequeño, qué opinabas de las elecciones? Pues sinceramente, cuando era pequeño no me planteaba cuestiones relacionadas con las elecciones. No pensaba en ello. A lo mejor ahora la presión mediática y la aparición en los medios hacen que ustedes sí las vean como algo más habitual. En mi época casi ni lo pensaba. ¿Cuál era tu serie favorita de pequeño? El equipo A. ¿Por qué quisiste ser alcalde? Pues porque creo que las cosas hay que cambiarlas desde dentro. Y para cambiarlas hay que implicarse, hay que meterse en los asuntos, ¿no? Si uno quiere cambiar las cosas no vale solo protestar desde fuera, sino que hay que plantearse que para cambiarlas hay que estar dentro y representar a los ciudadanos. Por eso en su momento me presenté a unas elecciones, después me volví a presentar a otras y ahora soy el alcalde de Tacoronte. ¿Cómo te sientes o cuáles son tus sentimientos al ser alcalde? Pues yo se lo digo a todo el mundo de la misma manera. Hay gente que dice que bueno, que esto es una responsabilidad muy grande y que hay que asumirla con seriedad. Yo les digo sinceramente que soy el hombre más feliz del mundo siendo alcalde de Tacoronte. A mí ser alcalde de Tacoronte me hace inmensamente feliz. Me gusta lo que hago y me levanto todos los días de un salto de la cama con ganas de hacer cosas y de mejorar el municipio. ¿Te gustaría escribir un libro de cómo ser alcalde? No, de cómo ser alcalde no, porque no creo que exista un manual sobre cómo hay que ser un buen alcalde. Cada uno lo hace a su manera del mismo modo que todos hacemos las cosas de diferente manera. Cada uno dibuja de diferente manera o escribe de diferente manera. Sí me gustaría escribir libros sobre otras cosas, sobre todo de ficción. ¿Qué labores tienes al ser alcalde? Bueno, hay una parte muy importante que es planificar el municipio. Plantear hacia dónde queremos que vaya Tacoronte, qué instalaciones deportivas queremos que haya, colegios, mejoras en los centros educativos, plantear que la economía tiene que mejorar y tiene que haber más trabajo para que todas las familias tengan ingresos suficientes. Pero también hay otra parte importante que es recibir a la ciudadanía. Los vecinos y vecinas cuando tienen problemas suelen acudir a la alcaldía para intentar que el alcalde interceda o lo intente resolver. Entonces hay una parte importante del trabajo que es recibir a los vecinos e intentar resolver sus problemas. ¿Qué objetivo durante todo el año pretendes conseguir? Pues pretendo que Tacoronte sea un municipio mejor, un municipio más limpio, un municipio más para todos, un municipio con unos parques infantiles mucho mejores de los que tenemos actualmente, que los colegios estén en perfectas condiciones, pero también, por supuesto, lo que estaba contando, que Tacoronte sea un sitio atractivo para visitar los fines de semana, que la gente quiera venir aquí también a hacer turismo, que los senderos sean cada vez más amplios y mejores y que Tacoronte esté no solo lleno de gente de aquí, sino de gente de fuera que venga a ver las maravillas que tenemos, tanto Mesa del Mar, el PRI, el Monte de Agua García o la zona de Viñas en la que estamos ahora mismo. ¿Qué te parece la situación política actual a nivel nacional, provincial y local? Bueno, cada una de ellas tiene una diferente lectura. A nivel nacional esto es un galimatía, es decir, una locura. Los adultos estamos demostrando que no sabemos comportarnos cuando tenemos que ponernos de acuerdo y eso hace que la política cada vez se esté convirtiendo en algo más complejo. La gente tiene que aprender a comprenderse. A nivel canario y local yo creo que han cambiado mucho las cosas, somos nuevos gobiernos y va a haber que dejarnos que acertemos o cometamos errores. Entonces, a lo mejor esta pregunta procede más dentro de un año o dos sobre cómo van las cosas y cómo nos hemos portado. ¿Qué opina tu familia sobre tu alcaldía? Bueno, en mi familia hay diferentes opiniones. Por parte de mis padres, mi padre también ha sido concejal del Ayuntamiento de Tacoronte. Entonces, la política es algo que siempre hemos vivido intensamente en casa. Bueno, es más, hasta mi abuelo fue concejal de Tacoronte hasta el año 36, hasta el golpe de Estado. Y entonces, siempre es algo que hemos vivido como con naturalidad. Es decir, la política se vive con naturalidad. En el caso de mi mujer y mis hijos, lo viven con resignación, porque es la culpa de que me pasen mucho tiempo fuera de casa. Pero bueno, ya mi mujer cuando me conoció, me conoció así, con lo cual ya ahora no puede echarse atrás. Si tuvieras que elegir, ¿quién sería tu sucesor? Mi sucesor, yo preferiría no tener que pronunciarme al respecto. Y voy a decir por qué. Yo creo que mi sucesor lo elegirá el pueblo de Tacoronte, que es quien pone y quita alcaldía. Y ha de ser el pueblo el que ponga. El que ponga al pueblo me parecerá bien. No has dicho que toca un instrumento en la escuela de música. ¿Qué instrumento tocas? Pues toco el bajo eléctrico y el acústico. Soy un aficionado a la música hace bastantes años. También toco la guitarra, lo que pasa es que no con buena fortuna. No soy buen guitarrista. Entonces un día decidí que era mejor que me dedicara a tocar el bajo. Y con el bajo la verdad es que me va bastante bien. Incluso he tenido grupitos en los que tocaba versiones de los 80 y de los 90. Que a veces incluso teníamos bastantes actuaciones. Una época actuada por los bares de La Laguna casi todos los fines de semana. La música es una forma de evadirme, de alejarme de todo y entretenerme. Y pienso seguir tocando hasta que pueda. ¿Te gusta algún otro instrumento? Pues sí, siempre me ha fascinado el piano. Y me hubiera gustado tocar el piano. Pero no sé si es que no soy lo buen músico que debería o que nunca me he puesto. Me gustaría aprender a tocar el piano. Siempre me llamó la atención. Me pareció el instrumento más completo. ¿Qué aficiones tienes? La lectura. Leo muchísimo. Leo todas las semanas y todos los días del año. Siempre leo algo. Incluso en la cama a última hora. También la natación. Soy aficionado a las travesías en aguas abiertas. Es decir, a nadar competiciones en el mar. Soy aficionado. Muchas veces me pueden ver los sábados, los domingos. Suelo nadar del PRI a Mesa del Mar, ida y vuelta. Es una distancia que hacemos de entrenamiento. Y también, bueno, caminar, senderismo, amigos. Hay muchas. La música. ¿Tienes tiempo para ella? Siempre se puede buscar tiempo. Al final se trata de intentar estar organizado. Es verdad que de lunes a viernes la semana siempre es una locura. Pero siempre se puede buscar un ratito para hacerlo. Es verdad que a veces es por la tarde-noche o a primera hora de la mañana. Pero siempre se puede buscar tiempo. Los fines de semana, ahora que soy alcalde, es verdad que casi que no son míos. No me pertenecen. Tengo que estar en muchos actos públicos. Y muchas veces me tengo que perder muchas cosas. Pero bueno, uno también sacrifica la vida por otras cosas. También mi trabajo es parte de mis aficiones. A mí me gusta trabajar. Me encanta hacer lo que hago. Por lo tanto, podría decirse que también es uno de mis hobbies. ¿Tiene alguna idea para mejorar el municipio? Pues sí, intentar lo que estaba comentando antes. Que Tacoronte sea un municipio más habitable y más acogedor. En ese sentido, hay que trabajar mucho para que la carretera general sea una calle comercial potente. Que también plantea alternativas de ocio para jóvenes y para no tan jóvenes. A su vez, por supuesto, intentar que nuestra costa brille de verdad. Es decir, hay dos piscinas fantásticas y maravillosas. Una en el Príncipe y otra en Mesa del Mar. Que deberían de poderse usar todo el año. Y en ese sentido estamos trabajando. También hay ideas para el municipio que no son infraestructura. Es decir, no son edificios. Sino intentar mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Y eso se hace dando servicios. Y Tacoronte tiene muchos servicios que tiene que dar a los vecinos. Para que los vecinos se queden en Tacoronte. Sigan queriendo estar aquí en el municipio. Entre semana y los fines de semana. Y buscar que toda esa gente que vive en Tacoronte. Que es mucha. Todos los fines de semana quiera quedarse aquí. Ese es un gran proyecto. Yo creo que tenemos que estar todos implicados. ¿Uno de los objetivos del Ayuntamiento es el cuidado y el mantenimiento de los colegios? Sí, sí lo es. Durante los últimos años. Yo no voy a decir nada. Es verdad que a lo mejor ha sido una asignatura pendiente. Ya este verano a lo mejor habrán notado. En unos colegios más y en otros menos. Que le hemos puesto un poquito de mano. En algunos casos una pintura. En otros casos un arreglito. Pero sí que el Ayuntamiento tiene que cuidar los colegios. Los colegios son importantes. Porque están ustedes. Y además todos los que están en todos los colegios de Tacoronte. Pero también porque es un lugar relevante. Desde el punto de vista sociocomunitario. Y tenemos que cuidar más de los colegios. E invertir más dinero en ellos. Invertir en los colegios e invertir en educación. Es invertir en el futuro. Para finalizar nos gustaría que nos hicieras una pregunta. ¿Yo a ustedes? Bueno, no sabía que esto iba a acabar así. Pero me podrían contestar cada uno de ustedes. ¿Qué esperan ustedes de un alcalde? Empiezas tú, empiezas tú. Sí, Joel, tú que eres el malo. Bueno, me pueden contestar. A lo mejor cada uno espera diferentes cosas. Pero ¿qué esperan ustedes que haga yo por ustedes? ¿Qué esperan ustedes de un alcalde? De alguien como yo. Para nosotros. Sí. ¿Qué esperan ustedes? Que arreglen los colegios. Y además, ¿cuáles son las necesidades que ustedes tienen? Además, arreglar el Maximiliano Gil. Muy bien. Ya está arreglado. Y entonces, ¿mañana qué hacemos? Por ejemplo, las porterías están... Porque en su día se pusieron unas de interiores en el exterior. Y se están cayendo a trozos y nunca mejor dicho. Vale. Arreglar las porterías. ¿Qué más? Que te preocupes por la gente que vive en Tacoronte. Muy bien. Mejorar la ciudad. ¿Cómo? ¿Qué le harías tú a la ciudad de Tacoronte para mejorarla? Poner más centros de ocio. ¿Más centros de ocio? ¿Para niños, para jóvenes, para mayores, para quién? Para todos. Pues, no sé. O sea... Pues, es que he visto, por ejemplo, que hay algunas calles que están medio rotas. Vale, arreglar las calles. ¿Alguna solicitud más? ¿Qué esperan ustedes de mí? ¿Creen que se escucha a los niños, niñas y jóvenes del municipio o no se les está escuchando? No sé. ¿Tienen ustedes alguna manera de relacionarse con el ayuntamiento? Que ustedes digan, oiga, yo quisiera hablar directamente con el ayuntamiento de vez en cuando y que me escucharan, que escucharan qué es lo que necesito. Con cartas. No, bueno. Hay maneras de hacerlo. Puede haber un consejo juvenil municipal, un consejo infantil. Disparen. ¿Y vale plantarse en medio del ayuntamiento y hablar? También. Hoy me levanté... Esta mañana me levanté tempranito. Primero fui a Jardín del Sol a ver ya el final de la limpieza del asunto este del camión que estaban sacando del acantilado. Y a las ocho y cuarto de la mañana, ocho y cinco, ya estaba atendiendo unos vecinos que habían ido a verme sin cita. Porque es muy habitual que la gente vaya a verme porque tenía un problema. Es decir, si ustedes quieren plantarse en el ayuntamiento a preguntarme o a plantearme cosas, pueden hacerlo. Eso sí, no lo hagan en horario escolar que tienen que estar aquí. Siguiente pregunta. Deberías... Si no te importaría, podrías poner zonas de parkour. ¿Sabes lo que es el parkour? De parkour, sí. Pues por favor, por la que quieras. ¿Quieren zonas de parkour? Sí, por favor. ¿Y eso es seguro para ustedes? Sí, sí, segurísimo. Segurísimo, segurísimo. Yo he visto alguna que otra fractura haciendo parkour, ¿eh? Pero nosotros somos muy buenos. ¿Sabes algún otro idioma aparte del español? Sí, hablo inglés. Lo que pasa es que he ido perdiendo mi nivel de inglés. Lamentablemente no uso el vacuolario habitualmente. I don't use to speak. That is why. Yeah, really. Nos ha gustado mucho... Aunque yo parlo italiano, o fato y l'erasmus a milano, parlo italiano, o perso y mi olivello, me pongo a hablar y capiré sin ese problema, y yo no parlo, bueno, yo no parlo, pero yo comprenais francés. No sé, solo lo entiendo. En el caso del italiano y el inglés, sí, nos hablo, no lo entiendo. Nos ha gustado mucho que hayas venido a la radio y que nos hayas dejado hacerte esta entrevista. Oh, muchísimas gracias a ustedes. Ya. Les estoy entrevistando yo a ustedes, ¿ustedes a mí? Más o menos. 50-50. Sí. Pues nada, para mí ha sido un placer venir aquí al Maximiliano Gil para estar con ustedes. Me ha encantado la entrevista. Cuando quieran, vuelvo por aquí. Si quieren, cada tres, cada seis meses, o cada año. Y vamos evaluando a ver cómo lo ha hecho como alcalde. Y así me van diciendo, incluso si lo he estado haciendo bien o lo he estado haciendo mal. Si ustedes entienden que soy un buen alcalde, un mal alcalde, que yo soy de los que recibo bien las críticas y me gusta escucharlas. O sea, que para nada, para mí ha sido un placer estar aquí en la casa de todos ustedes, en Maximiliano, y aquí en Radio Maxi. Sí, sí, sí. ¿Nada más, no? No. Muchas gracias. Nada. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.